¿Cuál es el más sentido que nunca pensar en cómo vamos a cuidar y cómo nos corresponsabilizamos? Yo creo que esta crisis vinculada a la pandemia pone de manifiesto que no tenemos resuelta toda la parte reproductiva de nuestra vida. El mundo se para si no hay escuela, el mundo se para si tenemos que tener a las criaturas encerradas. Por eso creo que la urgencia de estos proyectos y la necesidad de estos proyectos sigue siendo imperiosa. Hace 8 años un grupo de familias que no entraba en la pública se empezó a plantear otras alternativas. Por un modelo de crianza compartida y autogestionado. Eso fue el germen de lo que es hoy el arenero 8 años después. Bueno, pues Cucuaz es un proyecto que surgió hace un par de años. 10 familias con la certeza de que las pedagogías tradicionales estaban fallando. Construimos este espacio con mucho trabajo de la nada porque realmente esto era hormigón raso. No había ni lavabos ni nada. Las familias no solo forman parte de las decisiones y de las tareas que van asociadas al proyecto, sino que forman parte también de los cuidados diarios de niñas y niños. Actualmente estamos contratadas dos acompañantes, pero todos los días hay una mamá o un papa del proyecto que está en el espacio con las acompañantes y con las peques. Tenemos una ratio muy pequeña, una ratio de 12 peques para tres adultos. Al final es como un proyecto muy pequeño y muy familiar. Lo que tratamos de trabajar es la plasticidad y que los niños aprendan a través del juego libre por sí mismos y que vayan encontrando sus opciones, sus maneras de hacer las cosas. Lo que pasa es que nos ha pillado la pandemia, se ha quedado esto encallado y entonces una de las familias hemos decidido continuar con el proyecto pero intentándolo adaptar a la situación actualmente, que es una conciliación urgente y dar una versatilidad mayor al espacio en que los niños puedan estar lo que se necesite. En ningún momento cuando surgió el proyecto las familias estaban pensando en crear un modelo a ocho años ahora con un co-working asociado para las familias. Pues nos liamos y alquilamos el espacio contigo para montar un co-working, para facilitar que las familias que tenían que hacer acompañamiento pues también tuviesen espacio de trabajo. Y ahora estamos trabajando como ese modelo. Es cierto que en estos tiempos está todo mucho más complejo, pero queremos trabajar hacia un modelo de espacio de crianza con un co-working asociado para las familias que lo necesiten. Bueno, creo que vamos por el camino correcto desde la economía social y solidaria en tanto que la apuesta, el modelo que se quiere y la gente y las ganas estamos, pero creo que la corresponsabilidad forma parte de que haya otros agentes que entren en funcionamiento y que entren a trabajar y a formar parte. Uno, tiene que ver con las administraciones públicas y que faciliten la apertura de este tipo de espacios, que los hombres se incorporen a esta bonita tarea que tiene que ver con el cuidado y la corresponsabilidad. Y tercero, la urgencia de repensar los tiempos de trabajo y los tiempos de cuidar. Lugares como Cucuas son o pueden ser transformadores de la sociedad en el sentido de que estamos aplicando unos nuevos métodos de aprendizaje en los niños y en Cucuas intentamos armonizar eso, que la gente también vuelva a disfrutar de sus hijos. Animo a la gente a que se asocie, a que investigue y encuentre las maneras de hacerlo y que si quieren hacerlo ellos mismos y si no, que llevan a los niños a este tipo de proyectos. Muchas gracias al Mercado Social por esta oportunidad de contar la experiencia y nada, que sigamos ahí colaborando y articulando proyectos conjuntamente. Que seguimos y que vamos a por ellas.